Gracias. Tiene la palabra asambleísta Moisés Tacle. Señora Presidenta, señoras y señores asambleístas, ciudadanos en general que nos ven y nos escuchan. En su momento, cuando se realizó el primer debate sobre la creación de estas nuevas cuatro universidades, hicimos llegar a algunos asambleístas observaciones a los proyectos de creación de las universidades. Estas observaciones han sido, en algunos casos, parcialmente incorporadas, en otros casos han sido ignoradas, pero yo creo que en lo sustancial, tal como están presentados los proyectos para el segundo debate, cumplen con las formalidades legales que permitirían la creación de estas cuatro nuevas universidades. que, por cierto, daría paso a algo que ya estaba señalado en la Ley de Educación Superior y en la propia Constitución del Estado. De tal manera que aquí no hay ninguna novedad, sino el cumplimiento de algo que ya estaba establecido. En términos generales, creo que se han cumplido con todas las formalidades legales, tanto aquellas que están dispuestas en la Ley de Educación Superior, como aquellas que estaban ya señaladas en la propia Constitución del Ecuador. Y por lo tanto, creo que perfectamente estamos listos para votar por la creación de estas cuatro nuevas universidades. Yo creo que lo importante no es estar tanto en el proyecto en sí, sino en lo que va a ocurrir después. Nadie podría estar, y menos aquellos que hemos estado inmersos en la educación universitaria, podríamos estar en contra de la creación de nuevas universidades. Sobre todo si son universidades que persiguen fines y objetivos, que van sin duda alguna a mejorar la calidad de la educación superior en el Ecuador y a mejorar la capacidad de generación de conocimiento científico y tecnológico en nuestras universidades y, por ende, en nuestra sociedad. Nadie, repito, podría estar en contra de este objetivo, como no lo vamos a estar aquellos integrantes del bloque del Partido Social Cristiano y Madera de Guerrero, que en su momento vamos a votar a favor por la creación de estas nuevas universidades. Aquí de lo que se trata realmente es de hacer otro tipo de reflexiones a propósito de crear lo que se ha denominado universidades emblemáticas. Yo creo que algo que no se ha analizado adecuadamente en la sociedad ecuatoriana cuando se habla de disminuir la inequidad social que hay en nuestra sociedad, es que todos estos esfuerzos del Estado para mejorar la calidad de la salud, para mejorar la calidad de la educación, deben ser esfuerzos encaminados a mejorar toda la capacidad que podríamos tener a lo largo y ancho del Ecuador para proveer estos servicios. De nada nos va a permitir que construyamos las denominadas escuelas del milenio, proyectos que, por otro lado, en su momento lo hemos aplaudido, si es que no mejoramos la infraestructura de todas y cada una de las escuelas y colegios a lo largo y ancho del Ecuador. La calidad de la educación tiene que ser mejorada para toda la población y no para un grupo privilegiado que podría tener acceso a estas denominadas escuelas del milenio. Por cierto, una de las razones fundamentales por las que las familias migran del campo a la ciudad es precisamente porque las familias pobres que están en el campo aspiran, como no podía ser de otra manera, el mejor futuro para sus hijos y migran a la ciudad en busca de una educación de mejor calidad. Por ello es que también, por ese lado, es importante que también en el campo hayan escuelas con toda la infraestructura necesaria y obviamente con los maestros capacitados para ofrecer una educación de calidad. Lo mismo ocurre con el tema de la salud. Muy poco ganaríamos en el Ecuador si es que mañana o pasado se planteara como gran proyecto nacional la construcción de hospitales emblemáticos en las grandes ciudades. Hecho que, por cierto, habría que aplaudir. Pero más importante que eso sería de que toda la red de cuidado de la salud, especialmente aquello que tiene que ver con la prevención de la enfermedad, cubra a cada uno de los sitios y poblaciones del Ecuador. El colega Bolívar Castillo y lo mismo Antonio Pozo, educador de muchos años, han señalado dos temas que ciertamente nos preocupan y que sobre los cuales debemos reflexionar y aclarar cualquier malentendido. El primero, cuando, por ejemplo, estamos hablando de crear una sociedad del conocimiento alrededor de este proyecto de la Universidad Tecnológica Yachay, sin duda alguna es un esfuerzo importante que va a hacer el Estado para incursionar, por vez primera, seriamente en la investigación científica y tecnológica en algunos de los campos del conocimiento de frontera que están vigentes en el siglo XXI. Pero este esfuerzo no puede estar localizado en un solo sitio. De hecho, los modelos que se han aplicado a lo largo y ancho del mundo en esta materia son modelos que apuntan más a lo regional y a lo local que a esfuerzos de tipo nacional. Por ello, es importante, como lo señalaba Bolívar Castillo, de que estos esfuerzos también se den en el resto de las universidades públicas en todas las partes del país, porque allí también hay proyectos que tienen que ver con el desarrollo de parques tecnológicos o parques del conocimiento. Conozco en particular el proyecto de mi propia institución, la SPOL, proyecto que, por cierto, empezó a construirse. Conozco proyectos similares que hay en la Universidad de Cuenca, en Loja, en la propia Politécnica Nacional. Entonces, todos estos esfuerzos deberían ser también apoyados y fortalecidos. Y en cuanto a la distribución de las rentas, una de las preocupaciones de varios asambleístas que están relacionados con la educación superior, precisamente ha sido eso. ¿Qué va a pasar con las rentas del Estado que le corresponden por mandato de la ley a cada una de las universidades públicas del sistema universitario ecuatoriano? ¿No va a haber alguna afectación a esos recursos? Que, por cierto, legalmente no pueden ser disminuidos, como lo señalaba acertadamente Antonio Pozo. Y lo que estamos viendo, para sorpresa de muchos, es que en la proforma presupuestaria del año 2014, ya aparecen algunas diferencias en contra en los presupuestos que se asignarían a algunas universidades públicas. Y esto es preocupante y debe ser corregido. Creo que también las aspiraciones legítimas de algunos asambleístas que aspiran que estas nuevas universidades, una vez que estén creadas, y una vez que cumplan con todos los requisitos que establece la Ley de Educación Superior, puedan crear sedes en distintos sitios del país para que este esfuerzo de crear educación de excelencia, de hacer investigación al más alto nivel, pueda ser usufructuado por todos los estudiantes ecuatorianos en cada una de las provincias de la patria. Ese es un tema que también en lo personal lo apoyo con mucho entusiasmo. Finalmente, señora Presidenta, ratificamos nuestro apoyo a este proyecto, más allá de que siempre los textos de ley pueden ser perfectibles, pero creo que en lo sustancial se han cumplido con los requisitos de ley y constitucionales. Por lo tanto, cuenten desde ya con nuestro voto favorable para la creación de estas cuatro nuevas universidades. Muchas gracias. 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 Gracias.